Colombia, paraíso para los criminales, infierno para los ciudadanos. Era lo que se leía en una de las pancartas de la última manifestación contra el actual gobierno. Y es que Colombia va por mal camino, y como lo dice el refrán popular, no se puede tapar con un dedo. Los hechos así lo demuestran, y también lo dice la Biblia, por sus hechos los conocerán. Y vaya que se ha visto en todas las maneras posibles, ya ni lo disimulan. Las petroreformas, impuestos o en mermeladas, los nombramientos de personajes sin preparación en los ministerios y entidades claves de la nación, más que liberar de la pobreza a los ciudadanos de bien, lo único que están provocando es ahogar al ciudadano y llevar a un caos social e institucional a un lugar en que en años de democracia no se veía. Claro está que para ellos todo va de maravilla, según porque la paz total de la que se ufanan y en la que ya van más de 55 masacres sigue afectando a la población civil y es utilizado por los grupos armados ilegales para ejercer control en los territorios, apropiarse de ellos y generar desplazamientos forzados, crisis humanitarias y los heces al fuego que según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios documentó que durante el primer semestre de 2023, según el cual cerca de 26.000 personas fueron desplazadas forzosamente de sus hogares y 27.000 más fueron confinadas. La mayoría de estos hechos suceden en el marco de la confrontación armada entre grupos que están en el radar de la paz total. Pareciera que el ciudadano de bien es el culpable, pues no tiene derechos. Eso sí, el ENE, FARC, Mancuso, Mordisco, Clan de Golfo y otras estructuras criminales y presos de alta peligrosidad tienen todo el apoyo del gobierno, con licencia para delinquir en todo el territorio nacional, incluso se les debe pagar un buen porcentaje de los impuestos para que no nos maten. Colombia se ha convertido en un buen escampadero para los criminales, pero se ha vuelto un infierno para las personas de bien, para los que quieren trabajar honradamente, para los empresarios, para los que deseamos construir patria. Poco a poco vemos el declive de la nación, colombianos, muchos, armando maletas, buscando otro lugar en el cual puedan asegurar su familia, su futuro y la vida. Hay mucha incertidumbre, puesto que no hay inversión, no hay innovación ni mucho menos desarrollo, porque como decía algún autor y razón tenía, todo lo que toca a la izquierda lo daña. Y vaya que es cierto. No sé cómo hoy muchos persisten en este tipo de política. Parecen tener un velo tapando sus ojos. Sus pies no les dejan dar porque es preferible verse arrodillado ante el tirano que deja caer unas cuantas migajas de pan de su mesa. Prefieren seguir pagando más impuestos por favorecer a su mesías de turno, pagar más cara la gasolina y otros productos de la canasta familiar a fin de cuentas para que su mesías viva sabroso, pero ellos carentes de todo, de salud, de pensión, de educación, de casa y de trabajo. ¿Y los ciudadanos de a pie qué? Aquellos que por no arrodillarse ni pensar como ellos son puestos en la palestra de la acusación, de la difamación, de la injusticia. Los que se levantan temprano a trabajar, a soñar con un país diferente y lleno de oportunidades para todos. Esos que deben vivir con un mínimo y afrontar esos pequeños infiernos de la inseguridad y del vandalismo desaforado. Aquellos que no pueden defenderse del agresor y se deben dejar matar. Esos ciudadanos buenos que para poder llevar a estudiar a sus hijos hacen hasta lo imposible, mientras que a otros simplemente les llega un sueldo del gobierno por no hacerlo. ¿Qué decirle a esos ciudadanos valerosos, ejemplares y con valores cívicos y morales cuando ven estos desaciertos del Estado? ¿Qué decirles? Y se me ocurre que yo, como ellos, viendo tales cosas, simplemente les animo a seguir, a marchar, a luchar, a trabajar más que nunca, porque, como decía un poeta, por más oscura que sea la noche, siempre esperamos un nuevo amanecer. Ánimo, colombianos de bien. Ánimo a todos aquellos pequeños y grandes que queremos una Colombia próspera y con oportunidades. Solo falta poco, y hoy lo hemos vuelto a hacer ver que el país no va bien y que los buenos somos más. Juntémonos, no permitamos que nos dividan, avancemos con pie firme y mantengamos el objetivo propuesto, ver una Colombia libre y en paz. No nos dejemos quitar el privilegio de vivir como ciudadanos dignos. Padre Raúl Bedoya